Meditación de un minuto. Siéntate con tu espalda recta, la lengua tocando el cielo y la boca, y descansa tus palmas sobre tus piernas. Cierra tus ojos y lleva la atención a la respiración. Nota el momento en que el aire entra y el momento en que el aire sale, sin controlar la respiración. Al momento de inhalar, repites mentalmente, estoy inhalando. Y al momento en que exhalas, repites mentalmente, estoy exhalando. Deja que la respiración siga su ritmo natural. Y hazlo por el tiempo que tengas disponible. ¡Gracias!